A menudo la gente siempre se preocupa por la capa de ozono, por el cielo. A menudo la gente se ocupa de las plantas. Pero también a menudo, también se preocupa por los animales. Pero yo me hago una pregunta. ¿Quién se preocupa por el papel higiénico? Oigan, ¿se han preguntado todo lo que sufre este artículo, este personaje? Por Dios, vamos a ver todo lo que sufre. Imagínense lo que siente cada vez que nos las pasamos por nuestras nalgas. ¿Se han preguntado qué es lo que sentiríamos nosotros si es que nos harían lo mismo? ¿Se han puesto en el lugar de él? Mírenlo, con esa carita de aterrado, de tristeza. Este artículo, este muchacho está traumado. Miren sus ojos, por favor. En verdad, él se siente triste. Cuando estamos resfriados y nos olvidamos los pañuelitos descartables, ¿a quién usamos? ¿Sí? Mírenlo. Ya está expresando su dolor. Le hicimos acordar todo lo que sufre. ¿Qué sentirían ustedes si le tiran todas cosas suyas a ustedes mismos? No hay duda que este personaje está en los momentos más sinceros, más útiles y más importantes de nuestra vida. Creo que él hoy ha ganado un amigo. La verdad que has estado en momentos muy importantes de nuestra vida. Has ganado un gran amigo. Y voy a estar contigo y no me voy a alejar de ti. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribir, compartir, activar la campanita. Y también les quería contar sobre el canal de mi hijo, Alexis Gato Azul. Síganlo. Está iniciando en YouTube y le está yendo muy bien. Les mando un abrazo y que la pasen lindo. ¡Gracias!